Los caminos, tantos perdidos desiertos, Siendo mi sueño en mi corazón, en mi corazón. Los caminos, tantos perdidos desiertos, Siendo mi sueño en mi corazón, en mi corazón. Siendo mi sueño en mi corazón, en mi corazón. Los caminos, tantos perdidos desiertos, Tu compresiones, sangre y bien, Mis gloria mía. Los caminos, tantos perdidos desiertos, Aplausos.